La hermana de Octavio Caña consideró indignante estas afirmaciones y aseguró que como familia no tenemos por qué estar aclarando este tipo de cosas. Fue el pasado viernes cuando una joven que aseguró expareja del actor Octavio Caña se volvió tendencia luego de afirmar en redes sociales que tuvo un hijo no reconocido del Istrión, quien en vida interpretó al personaje de Benito en la popular serie de Televisa, Vecinos. Tal afirmación fue acompañada de fotografías del supuesto hijo, así como de publicaciones pasadas de cuando ambos eran pareja. Esta noticia provocó gran polémica en el torno al caso del comediante, no solo entre sus fanáticos sino también generó reacciones en su familia, ya que este martes Berta, la hermana de Octavio Caña, rompió el silencio en torno al tema y salió a declarar si realmente su hermano tuvo un hijo o no con la joven, quien se identificó con el nombre de Georgina García. Fue en redes sociales en donde Georgina García aseguró que como fruto de la relación que mantuvo con Octavio Caña, ambos tuvieron un bebé, que de acuerdo con su versión, el actor de Televisa nunca quiso reconocer. Para dar veracidad a sus palabras, la joven compartió en redes sociales una fotografía en donde aparece el niño, con lo que quiso dar certeza de la paternidad de Octavio. Hermana de Octavio Caña acusa a la joven de querer llamar la atención. El tema de la muerte de Octavio Caña ha generado desde hace casi un mes una gran polémica que se ha extendido a casi todos los ámbitos de su vida, ya que antes los claroscuros que aún se ciernen sobre su inesperado fallecimiento, algunos de sus admiradores se han enfocado en exigir justicia en su caso, pidiendo el esclarecimiento de su muerte. A la par, en las redes sociales, usuarios de diversos orígenes se han encargado en crear hipótesis y diversas teorías para presuntamente aclarar qué ocurrió realmente aquel 29 de octubre, cuando el joven actor falleció tras recibir un disparo en la cabeza. A esto se suman diversos videos que fueron compartidos en redes sociales, en donde se ve a Octavio Caña consumiendo cocaína, disparando un arma de fuego y tomando unas micheladas. Tal parece que cualquier aspecto hasta ahora desconocido en torno a la vida personal del actor de vecinos se vuelve polémico en cuanto sale a la luz. Fue lo que ocurrió la semana pasada tras darse a conocer las declaraciones de su expareja Georgina García, ya que, como ha sido hasta ahora, parecía que los supuestos y las teorías siguen empañando la imagen de Benito. En este contexto, Berta, la hermana de Octavio Caña, rompió el silencio y salió a dar su versión sobre el tema. La joven explotó contra quienes aseguran que su hermano tuvo un bebé, al cual no reconoció. Por este motivo explotó contra la exnovia del comediante, a quien acusó de querer llamar la atención. Mediante un mensaje que compartió en sus redes sociales, la hermana de Octavio Caña quiso poner un punto y final a esta polémica y se refirió al supuesto hijo no reconocido del actor. También pidió respeto por la memoria de Octavio. Mi hermano no tuvo hijos y ya basta. En verdad es indignante que por querer sacar una nota de chismes o por morbo se enganchen con este tipo de cosas, aseguró la joven en su publicación. Además aseguró que esta sería la única ocasión en la que hablaría sobre este tema. Es la única vez que voy a tocar este tema porque no tenemos por qué estar aclarando este tipo de cosas, aseguró. También se refirió a las declaraciones realizadas por Georgina, expareja de Octavio Caña, quien asegura solo desea llamar la atención. Esta niña que subió fotos con él para llamar la atención tenía años de haberse apartado de nuestras vidas. Declaró. Finalmente pidió que dejen descansar a su hermano en paz y que guarden respeto a su memoria. Ya dejen en paz su memoria. No es posible que por ser figura pública quieran sacar una nota e inventar cosas de su vida que no son reales. Concluyó.